Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy Ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Si yo cumple todas tus farsas y todas tus mentiras Mejor vete y tomé estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tomé estas palabras como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Chacarías 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 Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de acera y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver Chau 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 Es medianoche en un cuarto con ella va a sufrir Oigo sus pasos y me llaman, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacaría su arreino No, muy tarde tendrá su castigo Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer No lo dejé proceder No lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy Ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto Que tienes pa' ofrecer Si yo cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corbete y tomé estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tomé estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Chacarías Chacarías Música Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amigo veneno Música Es medianoche, en un cuarto ojo, ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, aún muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías para reina Ha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios si la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Gracias por ver el video. 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 I search for something to cherish at my own days. Someone who loves me for me and is loved in return. Waking up on a rainy Sunday morning, find out I can breathe. I've been too caught up in my emo and too obsessed with my dear things. Do you approach love with strength and stability? Why do you fall down? 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 Why do you fall down?